Por la sentencia de seis años contra Montenegro por falsedad material, se crearon algunas especulaciones en redes sociales, por lo que Romero indicó que no se debe confundir a la población, porque el extraditable es investigado por tres delitos, dos de ellos ligados al narcotráfico, lo que indicó que se impulsará que el imputado sea sancionado con las penas máximas en cada delito. Como gobierno nacional vamos a seguir impulsando que esta persona sea castigada en los tres procesos penales instaurados contra este sujeto y su organización criminal y vamos a garantizar y facilitar también que sea sancionado y castigado en la jurisdicción correspondiente a la República Federativa de Brasil. Tomo por ejemplo el caso de Teche Paja que cumplió 27 años de presidio en Estados Unidos y que luego llegó a Bolivia para ser cautelado por otros delitos, así sería el proceso de Montenegro, cumplirá su pena privativa en Bolivia y deberá ser remitido a las autoridades de Brasil. En cometer un delito, en este caso en Brasil, pueden incurrir en la comisión de delitos adicionalmente en Bolivia y se van a librar y sus cómplices y coautores, miembros de su organización criminal se van a salvar. No, el rigor del derecho penal tiene que recaer en ambos casos contra los responsables directos de esta comisión de delitos. Además manifestó que las penas privativas en los delitos contra Montenegro podrían superar los 15 años. Llevan sentencias que con seguridad superarán los 15 años de presidio, por lo menos.